Gracias. 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 Voy a dar un celular, por si en algún momento querés llamar. Nadie sabe en qué lugar robaron a la hija de Bosch. Me preguntaron si en el 961 hay un restaurante. Creo que no. Acá abajo creo que no fue, en el restaurante de la esquina tampoco. Así que no hay una información clara. Yo sí atendí a una gente que me dijeron que eran petroleros de Houston el domingo, pero nadie me dijo que eran las hijas de Bosch.